El Vestuario Visitante 1xe molougas El segundo 2xc 9xc 2xc 3xc Julquito González, ahí está Licha López, jugando a los colaboradores, a la gente cercana a la delegación de Boca, que está en el Amal Titani, Chelo Wegan, se mete también el Biceto y la Borda, nuevamente concentrado, ahí está el Changuito Ceballos, Campuzano, otro de los colaboradores, Fabra, Alan Varela, ahí está Cristian Medina, está prácticamente todo Boca, el último está Benzo Sampaoli, Javi García, ya ha llegado Boca al José Amal Titani, así está el campo de juego de José Amal Titani, a poco más de una hora de comienzo del partido, entre el local, Vélez y Boca, ahí está la entrada en calor del plantel Ceneice, por un lado los que van a ser titulares, junto al profe Zacarías, en otro sector están los suplentes y también los arqueros Agustín Rossi y Agustín Lastra, junto al profe Galloso y al colaborador Amalito Benetti, está Javi García también, junto a la delegación, como es habitualmente en cada partido, si se mueve Boca, la previa de este partido con Vélez. Seguye la entrada en calor de Boca, el clásico ya finalizando la entrada en calor, en formates de media distancia, antes de meterse en el vestuario, previa el compromiso con Vélez. El segundo partido, Rodriio Montes, Nacho Louega, ahí va Juan Ramírez, la gran Fabra, así te mostramos la entrada en calor del equipo de Sebastián Mataglia. Salen los equipos, sale Boca, sale Vélez Estamos en el estadio de Malticani Siempre junto a Boca Juegan en Vélez, el local y Boca El tiempo, el inergan a Vélez, 1 a 0 con gol de Mancuello Según los protagonistas al descanso Vélez, el local 1 a 0 con gol de Mancuello El sigue perdiendo Boca, 1 a 0 con 1 minuto de segundo tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!